Comenzamos el lunes, comenzamos la semana con Bitcoin y vamos a ver todo lo que nos trae esta semana y qué podemos esperar en ella. Porque desde luego, hemos empezado ya la semana y tenemos a un presidente muerto y algunas declaraciones de emergencia de algunos otros presidentes en estos momentos. Obviamente, todo esto acaba afectando al mercado. Y también, como no, a las criptomonedas que en estos momentos se encuentran en la zona de los 67.000 dólares, todavía peleándose por esta caja amarilla. La zona media, lo que sería justo el intermedio de toda esta lateralización donde con anterioridad habríamos rechazado la zona. Y tengo novedades para vosotros. Hay una alta probabilidad de que tengamos algún pequeño retroceso para lo que venga esta semana. Que no se me malinterprete, significa un pequeño retroceso. Literalmente eso y vamos a ver ahora por qué estoy hablando de estos datos. Primero, hablemos de que ahora mismo el presidente de Irán ha muerto. Que como ya sabéis, hace unas semanas Irán se unía a la guerra que había contra Israel y la atacaba por el norte de su país. En estos momentos, el presidente habría muerto. Biden, el presidente de Estados Unidos, estaría de vacaciones durante estos días porque esto había ocurrido el día domingo y tomaba un avión privado directamente hacia la Casa Blanca para tener una reunión de emergencia estratégica por lo que podría pasar. ¿Por quién habría llegado a provocar esta muerte? Al parecer, habría sido un fallo de motor que tendría en su helicóptero privado y se habría estallado. Como ya sabéis, las coincidencias no existen. Qué raro que declaras la guerra a Israel hace un par de semanas y poco después te mueres. Algo no cuadra. Y obviamente habrá que ver qué es lo que acaba ocurriendo. Este canal no está para hablar de geopolítica, de hablar de qué está pasando a nivel político del resto, sino simplemente nombrar las noticias que podrían llegar a afectar económicamente. Y por ello, hacer que el precio se mueva. Solamente estamos aquí para mirar gráficos, no quiero una disputa ahora en los comentarios. Con esto dicho y con la reunión de emergencia que tuvo ayer Biden, que todavía no se sabe absolutamente nada, estamos en un momento en el que en cualquier momento puede hacer una declaración que pueda acontecer algún movimiento en el mercado. Tanto en SP500, NASDAQ y cómo no con la alta importancia que tiene Estados Unidos en Bitcoin, que también se mueva las criptomonedas. Ahora ya con esto visto, hablemos de Bitcoin y es que en estos momentos seguimos en esta franja amarilla que todavía no conseguimos subir por la parte alta para seguir ya con esta acumulación. Recordar, seguimos en acumulación, seguimos alcistas, mientras que tanto los máximos como los mínimos cada vez vayan siendo más altos. Quiere decir, y os voy a comentar el día de hoy por qué vamos a tener, o es muy probable, porque ya sabéis, hablamos siempre en porcentajes de que tengamos un pequeño retroceso durante este fin de semana. Eso significaría que el retroceso jamás y bajo ningún concepto podría bajar por debajo de la zona de los 61.000 dólares, porque si no, nos rompe el esterario. Ahora ya con esto comentado, ¿qué es lo que tenemos señores? Pues vayamos a ver los futuros, porque son los que más importancia tienen el día de hoy. Los últimos días hemos estado teniendo unas subidas de open interest muy grandes. Para la gente nueva, open interest es la cantidad de contratos que tenemos en el mercado. Significa si hay mucho apalancamiento o hay poco apalancamiento. Y hay algo que ya empieza a llamar la atención y que no es coincidencia que haya pasado ya tres veces. Y es que cada vez que tenemos un movimiento a la baja de Bitcoin, el precio liquida. ¿Qué significa? Si nosotros bajamos y el open interest baja, significa que los contratos se han cerrado. Y al cerrarse contratos, ¿qué es el contrato que se cierra? Pues el de largo, haciendo así liquidaciones hacia la parte baja. Y como estáis viendo por pantalla, no habría sido solamente una vez, digamos a la zona de los 66.000 dólares, con esta caída tan grande, sino que posteriormente teníamos una pequeñita, como podemos ver por aquí, y luego otra caída, que también hacía esta caída de open interest en la zona de los 67.000 dólares. Cabe indicar que todo el open interest no significa que solamente sea de largos. Aquí podemos ver justo lo contrario, un mechazo hacia la parte alta también liquida. En este caso, liquidando cortos que se habrían adelantado. ¿Qué es lo que pasa? Todas y cada una de las anteriores caídas que hemos tenido, prácticamente habrían liquidado en estos momentos largos. ¿Y qué es lo que sucede? Que en este inicio de lunes, entre la madrugada del domingo y la madrugada del lunes, este movimiento que hemos tenido hacia la zona de los 67.000 dólares, que nos dejaría en una parte alta, casi en la zona de máximos, habría vuelto a hacer crecer este open interest. Y en estos momentos se encuentra el open interest en una zona que sería la parte alta de todo el open interest. Si vemos durante los últimos 7 días, prácticamente la última semana, cada vez que nos hemos acercado a esta cota de open interest, el precio ha acabado liquidando, ha acabado creando algún mechazo. Con ello, y siguiendo un poquito lo que ha estado pasando con anterioridad, podríamos entender que podemos tener un mechazo como los anteriores que se habían visto por pantalla, para intentar liquidar un poquito el open interest, al menos unos 6.000 contratos, al menos una caída, como se ha visto en otras ocasiones, de un 2-3% aproximado, y si nos vamos un poquito más abajo, un 4 o un 5. Por eso hablábamos de que podría llegar a haber una oportunidad de un pequeño retroceso. Un pequeño retroceso para liquidar a los largos que están yendo de listos, que se están adelantando al movimiento. Pero como hemos dicho, un pequeño retroceso que en ningún momento podría retroceder más que la zona de los mínimos que se nos encontraría por aquí, la zona de los 61.000 dólares, que esto sí que sí significaría una caída de un 10%. Quiere decir, un retroceso que ahora mismo nos haga entre un 2-3% e incluso, si podemos llegar a bajar hacia la zona del 4%, 3,5%, no sería descabellado, no supondría ningún problema en el movimiento y estaría perfecto en esta semana. Habrá que ver en qué momento se acaba liquidando este open interest y si por el contrario tenemos una sorpresa al CIS. Ahora que estamos con esta acumulación y todo el open interest que estamos viendo por pantalla que se habría creado, ocurre lo mismo que con este mechazo hacia arriba, que en este caso habrían sido cortos. Como ya sabéis, es casi imposible averiguar, saber por adelantado, si lo que estamos teniendo es open interest alcista o open interest bajista. Solamente podemos saber que el mercado está apalancado. Y que nos diga que sabe hacia dónde se está moviendo el open interest y cómo se está creando o se está mintiendo la cara. Porque salvo que seas el propio exchange que está controlando las órdenes de todas las personas, es muy complicado tener en cuenta hacia dónde se está creando esto. Obviamente puedes tener algunas intuiciones, dependiendo de cómo se está moviendo, intuiciones y entender por dónde van a ir los tiros, pero nunca con una precisión de un 100%. Eso es el apartado de futuros en el que ya se está viendo que con ese alto open interest un retroceso es posible. Pero vayamos al apartado del spot porque seguimos con la divergencia que veíamos el pasado viernes. Estamos hablando de que las ballenas más importantes, rojo y morado, que serían las que más volumen crean dentro del mercado, todavía siguen alcistas y estarían creando una gran divergencia entre las ballenas y los retails. Como se puede llegar a ver, rojo y morado estarían todavía en la parte alta, mientras que por el otro lado, en esta última subida que habíamos tenido, los retails, que serían el naranja y el verde, habrían estado en todo momento vendiendo. Y ahí está el dato importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora, que estamos viendo que los futuros podrían llegar a tener un pequeño retroceso, como se puede llegar a ver por pantalla, las diferentes ballenas han estado un poco más laterales de costumbre. Han estado un poquito más paraditas, sin tantas compras. Y como se puede llegar a observar, la línea azul lo que nos indicaría es el promedio de todas las órdenes. El promedio de si juntas todas, que es lo que acabó ocurriendo, y se puede llegar a ver que en las últimas horas estaremos teniendo alguna bajada de más. Entonces, si el spot está diciendo que va a parar un poquito, aunque aún siga habiendo estas divergencias que estamos viendo por pantalla, y los futuros están bastante sobrecargados, salvo que haya muchos cortos que hagan de gasolina, podremos tener un inicio de semana con este lunes, con este martes, con estas noticias de los presidentes, algo más roja de lo normal. Por el otro lado, y hablando ya un poquito más de largo plazo, veamos qué es lo que ocurre de normal cuando nos encontramos en un bullrun, porque ahora tenemos muy poca actividad de las ballenas en comparación a cómo lo solemos tener. Esta información es de nuestro compañero Axel Adler, en el cual nos muestra cómo se están moviendo las ballenas, o cuál es la actividad de las ballenas por encima de 1000 bitcoins, que como ya sabéis, son las que de verdad mueven el mercado. Y hay algo bastante considerable, y es que en anterioridad, cuando habíamos tenido gran actividad, como puede llegar a ser en los momentos en los que hemos tenido un gran bull market, hemos tenido hasta movimientos de 60.000 BTCs cada 30 días, lo que sería un equivalente a 2000 bitcoins por día movidos por las ballenas. Esto estamos hablando de inflows a los exchanges, quiere decir envíos de dinero a los exchanges. Cuando nos encontramos en estos movimientos, las ballenas querían vender sus bitcoins y lo mandaban a los exchanges. Nos encontramos con una actividad normal, como se cuantifica aquí, cuando estábamos, por ejemplo, en el bullrun de 2020-2021, en el cual la actividad era relativamente normal, y las ballenas lanzaban para vender bastante bitcoin, o como, por ejemplo, con la caída de luna, aquí sí, golpeó bastante a las ballenas, que más de una ballena capituló en esta zona, en esta caída de luna, vendiendo bitcoins a los exchanges. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que mientras que hemos tenido actividades normales, o actividades altas, cuando hemos tenido diferentes bullruns, como se puede llegar a ver por pantalla, este último movimiento alcista que estamos teniendo, señores, mirad la actividad que estamos teniendo, un promedio de movimiento de 640 bitcoins cada 30 días. Estamos hablando de que las ballenas, las grandes, las que de verdad importan, que serían por encima de 1000 bitcoins, estarían apenas moviendo 20 bitcoins al día, siendo así uno de los niveles más bajos de envío de dinero, envío de bitcoins a los exchanges por parte de las ballenas. Y aquí cabe pensar, ¿por qué están haciendo esto? Lo normal sería pensar, que están esperando un bullrun mucho mayor, y que no les interesa vender bitcoin, porque si no, una actividad tan baja de enviar dinero a los exchanges no correspondería con lo que estaríamos viendo. Ahora mismo, ni siquiera tienen pensado vender, incluso en la zona que nos encontramos, que sería máximos históricos. En anterioridad, cuando nos acercamos a máximos históricos, o cuando hacemos máximos históricos, como habría ocurrido en otras ocasiones, hemos tenido diferentes picos en los que las ballenas mandan bitcoins a los exchanges para tomar beneficios. Habrá que ver qué es lo que nos acaba esperando, pero desde luego, ese indicador nos muestra que puede llegar a haber aún un buen futuro para el próximo bullrun, que todavía le quedaría por empezar. Como ya sabéis, los bullrun no empiezan justo después del halving, sino que hay que esperar un proceso de unos cuantos meses hasta que de verdad empiezan a moverse. De normal, coincidiendo con el último trimestre del año, que es cuando más compras suele haber, de promedio, en todo el mercado, tanto el mercado tradicional como el mercado de las criptomonedas. Y por el otro lado, veamos las liquidaciones de bitcoin, que en estos momentos nos dirían los primeros objetivos que podríamos llegar a tener para esta acumulación de bitcoin, que aún siguen bien. Y es que tendríamos la zona de los máximos históricos por la zona de los 74.000 dólares, como la más cargada y la que más llamaría la atención según las liquidaciones, y luego también las liquidaciones que se nos habrían creado justo donde estamos, un poquito por encima, rascando ya esa zona de los 68.000 dólares, justo por encima de los máximos que se creaba la última vez. Quiere decir, las liquidaciones estarían en estos momentos por encima de la franja amarilla, pero por bastante poquito. Habrá que ver si ese último open interest, que hemos visto al principio del vídeo, al final, y con la tontería, van a ser cortos que nos van a servir como gasolina para un movimiento más alcista. Un pequeño recordatorio, mañana tenemos las minutas de la FOM. Va a hablar nuestro compañero Powell por primera vez y después, va a ser el primer comunicado al menos oficial que por ahora se espera después de todo lo que habría acontecido geopolíticamente con Irán y después de haber tenido esa reunión de emergencia el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en estos momentos todavía no se habría pronunciado y que todavía quedaría a ver cuando abra el mercado americano porque ahora es muy pronto para ellos en el día lunes cuando estoy grabando este vídeo si hace algún comunicado especial o deja que Powell sea el que toma el liderazgo aunque no le corresponde tanto las medidas geopolíticas. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!